En mi pecho El destino así me lo ordena Es muy justo sufrir y callar ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofrecías tu amor? Si en tu pecho no había corazón Ya no tengo consuelo en el mundo Solo espero de ti un porvenir El consuelo lo tengo en el cielo El destino me hiciste a morir ¿Para qué me ofreciste quererme? ¿Para qué me ofreciste tu amor? ¿Para qué me ofrecías tu amor? Si en tu pecho no había corazón